hola qué tal mi gente bienvenidos sean todos una vez más bueno aquí estamos presentes este día 19 de octubre para brindarte a ti un nuevo vídeo con estas probabilidades quedarán buenas para el día de hoy así que bueno busca tu pluma y papel que aquí empezamos si tú lo ves ya te dejo ahí los combos fácil estos son combos fácil tanto sólo para la nica ok sólo para nica exclusivo recuerda los jugarlos en combo fácil así así que ve ahí te dejo el 26 98 57 10 72 18 71 50 29 86 96 08 aunque vamos a dar los numeritos para cada uno de los países deseándote suerte para cada uno de ellos ok recuerda si mi contenido te gusta y ha quedado con mi número no olvides siempre dejarme tu hermoso like y si eres nuevo en visitar mi canal o no te has suscrito suscríbete en la parte derecha ok para que estés atento a cada uno de mis vídeos listo vamos a proseguir antes que nada vamos a darle primeramente gracias a dios y te deseo te diga muchas bendiciones vamos a ahorrar acá y te voy a dejar ahora los números para 3 dígitos números de 3 dígitos en este caso serían los jugatres para la nica y para la nica y para costa rica serían los tres bolas ok te voy a dejar estos números bueno para el día de hoy serían el 257 068 628 628 087 087 087 ok dejaré también el 519 519 196 910 y 291 291 291 ahí está listo ahora vamos a borrar ok y te voy a dejar unos numeritos que le ponga a estos dos números mira está muy fuerte ese 069 y el 737 ok ojo ahí pues listo vamos a borrar y te voy a dejar recomendaciones para la diaria ok para diaria te dejaré el par que me gusta para hoy par de 9 mira fuerte ese par de 9 ok está muy fuerte esto vamos a volver a borrar y te dejaré unos numeritos para este día me gusta el 31 ok 31 91 ok 31 91 ok los dos números con uno 31 91 y mira este número 12 ok 12 ok 12 y 56 y 56 ahí está listo ok ahora petición del público te dejo los números conforme a los jales de los que hay de ayer conforme a los análisis que yo hago ok muy distinto a las tablas haladeras que ya existen yo lo hago yo lo hago de una manera distinta así que te lo dejo acá lo jales según análisis y criterio ok el 80 te jala el 98 el 11 te jala el 22 y 00 y el 29 te jala el 86 ahí está listo vamos ahora con honduras guatemala 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 directo sin volcar ok te dejo los números 57 71 96 18 como número más caliente te voy a dejar el 26 76 79 listo vamos a borrar voy a dejar unos dos últimos que sería el 98 y 29 vamos para dominicana dominicana recuerda cuatro lotería real nacional loteca y new york solamente directo sin voltear 72 86 51 60 o más caliente te dejo el 26 y 79 perdón 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 vamos a corregir aquí ok los directos también aquí sería el 08 y 25 ahí está vamos a borrar y te voy a dejar los últimos dos que serían el 50 o este numerito y el 10 bueno ahí están chicos son mejores recomendaciones para este día suerte y bendiciones de lo alto nos vemos en un próximo vídeo y a cantar bingo compártelo recuerda con más personas así que chau chau chicos y suerte suerte